El aeropuerto de Ezeiza El viaje no estuvo tan mal, ¿verdad? Un poco monótono Y la próxima vez quiero hablar con mi agente de viajes Discúrsenos, tenemos que desempacar la bomba sónica Max, hay que descubrir el dónde estamos y hacérselo saber al jefe Cierto, 99 A ver, volamos durante 10 horas a una velocidad de 960 kilómetros por hora Déjame ver, una por cero, cero Una por seis, seis Una por nueve 9600 99, si continúas interrumpiéndome, nunca sabré la cantidad Está bien Le agregamos un cero 9600 Qué rapidez Y de acuerdo con el calor, hemos volado hacia el sur, a menos que hayamos volado al norte en un día cálido Max, hay algo que acabo de recordar El aeropuerto de Ezeiza se encuentra en Buenos Aires Sí, por supuesto, todo encaja bien Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho 99, esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido Tienes razón, Max Bueno, después de todo, 99 nunca lograrán hacer tonto a Maxwell Smart El plan nos está resultando perfecto Smart llamará a su jefe con el zapatófono Y mientras Control nos busca en Argentina, nadie pensará localizarnos aquí Hola, jefe, hable Smart Max, ¿en dónde estás? Creí que tú y 99 habían oído No, jefe, estamos en la tierra del tango y del churrasco, en Argentina ¿Argentina? ¿Estás seguro? ¿Cómo no he de estar seguro si estoy en el caso de ladrillo? Puedo hablar con 99, por favor Diga, jefe ¿Realmente están en Argentina? Sí, en algún lugar de Buenos Aires, han movilizado la bomba sónica hasta aquí Muy bien, 99, pronto nos rescataremos Enviaremos todas las fuerzas disponibles Bien, jefe Esta es una emergencia nacional, comuníqueme con el Comando Aéreo Estratégico Hola, señor presidente Temo que tengamos que enviar otra disculpa A Argentina Tenemos que escapar de aquí Max, ¿qué hay detrás de esas telarañas? Probablemente una araña Pues parece que hay un objeto metálico redondo Sí, tienes razón Es un objeto metálico redondo Lleguemos un vistazo Lleguemos un objeto metálico redondo ¡Vamos! Lleguemos un objeto metálico redondo Lleguemos un objeto metálico redondo Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar a un gaucho que nos ayude a localizar el palacio de gobierno El palacio de gobierno Sí, viejo amigo, decime, ¿dónde se encuentra el palacio de gobierno? I'm sorry, señore I no habla española Español debería ser un idioma obligatorio en todas las escuelas de habla inglés Algo muy extraño está sucediendo aquí Gracias por ver el video